España ha superado este miércoles el millón de contagios por COVID-19. En las últimas 24 horas se han notificado casi 17.000 nuevos casos y 156 muertes, elevando el total de fallecidos a 34.366. Mientras tanto, sigue sumando ciudades confinadas para frenar la segunda ola de la pandemia. Este miércoles han sido Burgos y Aranda del Duero. Este jueves será la región de Navarra. El gobierno baraja imponer toques de queda como se han hecho en otros países europeos. Sin embargo, debe hacerse en el marco del estado de alarma, para cuya prórroga necesita el apoyo del Congreso. Gracias. 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 Gracias.